La policía de San Carlos, Río San Juan, agredió y retuvo a la comerciante Tania González Solís por vender banderas azul y blanco. El argumento de la policía es que las banderas de González estaban distorsionadas, ya que supuestamente el arcoíris del escudo simulaba unos tranques. González dijo al diario La Prensa que les reclamó a los agentes por qué no detenían al achayo, como se conoce a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, quien ha distorsionado el escudo nacional. Fuentes vinculadas a los gremios del sector privado aseguran que en este momento existe un empate a ocho votos entre los candidatos a la presidencia del COSEP, Mario Janón, presidente de Anifoda, y Michael Healy, expresidente de Upanik. La elección será decidida por cinco cámaras que aún no determinan a cuál de los dos candidatos apoyará, y una sexta cámara que usualmente no ejerce su derecho al voto. Mientras tanto, el actual presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, anunciará hasta en el último momento el propio 8 de septiembre, si se presenta o no, a una nueva reelección, después de haber permanecido 13 años al frente del COSEP. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, decidió no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, lo que ha abierto un sisma en ese organismo regional de derechos humanos. Almagro señala a Abrao de tener 61 denuncias en su contra, algunas de ellas por conflicto de intereses, trato diferencial, represalias y violaciones del Código de Ética. Organismos internacionales y nicaragüenses han criticado duramente la decisión del secretario general, pues consideran que atenta contra la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros entendemos que hay una decisión política para sacar al secretario Abrao las razones, si son presiones de los Estados u otras, yo no voy a interpretar las razones, pero claramente si hay un informe de la Ombudsperson que llega nueve meses después, insisto, nueve meses después, si el secretario Abrao fue renovado en su mandato en enero, han pasado seis meses, si efectivamente hay denuncias tan graves contra Pablo Abrao, si nosotros tenemos una relación permanente con el secretario general, lo mínimo, ¿cierto?, es que antes de llegar a la situación que estamos hoy, se nos hubiese informado de denuncias específicas, resguardándola, obviamente, la confidencialidad de las supuestas víctimas. El Independiente Observatorio Ciudadano elevó a 9.998 la cifra de casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua. En su último reporte, el observatorio registra unas 2.540 muertes vinculadas a la pandemia. Managua, Matagalpa, León y Masaya son los departamentos que reportan más casos sospechosos y más muertes asociadas a la COVID-19. El gobierno admite que en los meses de pandemia solo se han dado 137 muertes por el nuevo coronavirus y 4.494 contagios confirmados. La vicepresidenta Rosario Murillo alertó a unos 300 nicaragüenses en Panamá que podrían no entrar al país y las pruebas de COVID-19 pierden su vigencia de 72 horas. Estos nicas no han podido salir de Panamá debido a problemas en una carretera causada por las lluvias. Para retornar a Nicaragua, el gobierno exige a los con nacionales presentar una prueba negativa de COVID-19, con 72 horas de vigencia. Especialistas en seguridad ciudadana y defensa nacional señalaron que la liberación de reos comunes y la aparición de parapolicías en 2018 ha incidido en un aumento de la delincuencia este año. Este incremento en la inseguridad ha provocado una subida de hasta 338% de la violencia durante el primer semestre de 2020, comparado con 2019. Para la socióloga Elvira Cuadra, la violencia política de los últimos años se ha extendido a otras formas de violencia que tiene que ver con delitos comunes. El cuerpo del nicaragüense Elíazar Blandón fue enterrado en Ginoteca luego de ser repatriado de España, donde murió a inicios de mes por un golpe de calor. En Ginoteca, familiares y amigos le realizaron una misa de cuerpo presente en la catedral de esa ciudad. La muerte de Blandón reveló las precarias condiciones laborales en las que trabajan cientos de sinpapeles en España, incluidos decenas de nicaragüenses. El presidente estadounidense Donald Trump aceptó la nominación del Partido Republicano para optar a un segundo y último mandato presidencial. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre y Trump se enfrentará al aspirante demócrata, el exvicepresidente Joe Biden. Con un discurso desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, Trump aceptó la nominación durante la clausura de la Convención Nacional Republicana. La agencia de calificación de riesgos, Moody's, advirtió que Nicaragua será el único país centroamericano que no crecerá económicamente en 2021. Para este 2020, Moody's calcula que la pandemia de la COVID-19 cause una contracción económica del 3.5% en la región centroamericana. Según la agencia, las economías de Nicaragua, El Salvador y Costa Rica se contraerán en un 4% o más este 2020. Mientras en Panamá, Guatemala y Honduras, la caída andará alrededor del 2 y 3%.